Música 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 Te vuelco en el acto, si como va el aparato That we make you a believer Mucho toca, gaste a Chivo Chivo Nosotros te volvemos creyente Mucho y poca para mi gente That job's standing late Messing my arms, we gon' start saying your name Será mejor que te quedes tranquilo Llegaron los campos para los llores míos Claro, llego el caballo with a phono Simón, run for my corona Mucho gusto, flavor con robusto Man, they have no idea what's in the pool Catch them all in the crowd with my conjunto One little, two little, three little frutos Oh my gosh, si tu supiera Touch me, putting it down donde quiera Cocotazo, con hecho with a piedra Es como lo hago, Tony tiratado Call me anything except bottle Stay here and travel, the rap, Ricky Ricardo Ran out of ammo and started throwing bottles Y'all fuckers know the model That we make you a believer Mucho toca, gaste a Chivo Chivo Nosotros te volvemos creyente Mucho y toca para presidente That job's standing late Messing my arms, we gon' start saying your name Será mejor que te quedes tranquilo Llegaron los tragos guapo chino de estilo Fuego, 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 fuego No me hagas foto, no me hagas foto el culo Fuego, fuego, mucho Barcelona, toma Fuego, 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 fuga Ya está aquí Fuego, fuga Fuego, fuga Fuego, fuga, fuga Fuego, fuga, fuga Fuego, fuga, fuga Fuego, fuga, fuga, fuga Será mejor C'est la mejor